Saludos amigos, bienvenidos a este su segmento El Cristo Milagroso, hoy miércoles 20 de septiembre del 2023 nos encontramos aquí en los estudios musicales de vida eterna y estamos transmitiendo en vivo para toda Latinoamérica sean todos bienvenidos, el milagro que vamos a estar discutiendo hoy es el milagro de la pesca, la pesca milagrosa es un milagro muy conocido, fue uno de los primeros milagros que Jesús hizo y es muy significativo así que vamos a pasar a la identificación de este su segmento El Cristo Milagroso y volvemos en unos segundos El Cristo Milagroso Saludos amigos, bienvenidos sean todos nuevamente si no te has suscrito a este tu segmento El Cristo Milagroso, ahora es el momento de suscribirte, de compartirlo, de darle chea, de compartir palabra de vida El milagro que vamos a estar analizando es la pesca milagrosa y la pesca milagrosa, este verso está tomado del Evangelio según San Lucas capítulo 5 versículo del 1 al 11 y dice así, una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios Jesús vio las barcas en la playa, estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes una de esas barcas era de Simón Pedro Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que se alejara un poco de la orilla luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a predicar, a enseñar a la gente cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar Pedro respondió Maestro, toda la noche estuvimos trabajando duro y no pescamos nada pero si tú lo mandas, voy a echar la tela hicieron lo que Jesús les dijo y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarles eran tantos los pescados que entre todos llenaron las dos barcas y la barca estaba a punto de unirse al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo Señor, apártate de mí porque soy un pecador Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo Pedro y todos los demás estaban muy asombrados por la pesca tan abundante pero Jesús le dijo a Pedro no tengas miedo de hoy en adelante en lugar de pescar peces voy a enseñarte a ganar seguidores para mí los pescadores llevaron las barcas a la orilla dejaron todo lo que llevaban y se fueron con Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Gloria a ti Señor Jesús Buenas tardes amigos buen día miércoles 20 de septiembre estamos aquí en otro episodio de este subsegvento El Cristo Milagroso transmitiendo para toda Latinoamérica desde Florida a los Estados Unidos hasta la Patagonia allá en Argentina, Chile pasando por México por México nuestra gente de México nuestra gente de Venezuela que nos ve mucho también Puerto Rico, Cuba, Santo Domingo un fuerte abrazo para todos ustedes desde aquí, desde Florida a los Estados Unidos de América este tema, este milagro de Jesús la pesca milagrosa ¿verdad? cuando Jesús comenzó a predicar su palabra a evangelizar, a llevar las buenas nuevas ¿verdad? y entonces nos cuenta la escritura nos cuenta el evangelio de San Lucas que había tanta gente en el área que a Jesús se le ocurre montarse ¿verdad? o abordar una barca que estaba cerca del mar de Galilea para cuestión de entrar a la barca y alejarse un poco de la orilla y que toda esa muchedumbre pudieran ver a Jesús y Jesús poder al mismo tiempo predicarles el evangelio o predicarles su palabra ¿verdad? y entonces nos cuenta nos sigue contando el evangelio que esas barcas habían sido de pescadores que habían estado toda la noche trabajando toda la noche pescando pero ninguno había podido pescar nada ¿verdad? y aquí es donde viene lo interesante habían estado habían estado trabajando pero no habían podido pescar nada ¿verdad? cuenta el evangelio que Jesús luego de terminar de predicarle a toda la multitud que estaba allí ¿qué hace Jesús? le pide a Pedro que era uno de los que había estado toda la noche trabajando que no había podido pescar que no había recibido pagas por su trabajo y echar a las redes que volviera la barca al más profundo del lago y echar a las redes y nos sigue contando el evangelista San Lucas que fueron tanto los peces que pescaron que las redes estaban a punto de romperse a punto de reventar que las barcas tuvieron que llamar a la otra barca para que viniera a ayudarles a recoger todos los pecados porque eran demasiados y las barcas se llenaron y estaban a punto de hundirse de tanto fruto ¿verdad? ¿cuántas veces nos está pasando a nosotros en esta vida? que estamos afanados que estamos trabajando que nos estamos doblando rompiendo el lomo como dicen en el campo en cosas que no tienen valor en cosas que no vamos a recibir la paga en cosas que son perecederas pero Jesús que nos conoce y Jesús que conoce a Pedro que con esa a sus hermanos los llaman después de que ellos ven este milagro ¿verdad? que ellos ven y dicen ¿cómo es posible? si yo estuve pescando toda la noche ven que pescaron tanto que las redes están a punto de romperse y Pedro le dice Señor apártate de mí porque soy un pecador reconociendo que a quien tiene de frente no es a cualquiera ¿cuántas veces nosotros estamos lejos lejos pero lejos de lo que Cristo nos manda estamos rompiéndonos los locos trabajando y trabajando y trabajando que le hemos dejado rezarado en una esquina con ojos de la fe no reconociendo el poder que Él tiene sobre nosotros no reconociendo que Él puede cambiar nuestra vida no reconociendo que Él nos puede dar paga por nuestro trabajo la pesca milagrosa nos sigue diciendo la lectura ¿verdad? que dejaron todo cuando decimos todo es todo dejaron la barra dejaron todo lo que tenían por seguir el llamado de Cristo y la misma lectura nos dice que Jesús le dijo a Pedro no tengas miedo eso es lo mismo que Jesús nos dice a nosotros en estos tiempos por ese problema que estamos pasando Jesús te dice no tengas miedo si estás conmigo no tengas miedo y Jesús le dice a Pedro de hoy en adelante en lugar de pescar voy a hacerte pescador de hombres miren porque ellos dejaron todo porque el Señor les hizo una promesa les hizo una promesa les hizo una promesa y por esa promesa ellos dejaron todo lo que tenían dejaron la barra dejaron su pie y dejaron incluso hasta su familia por seguir a Cristo si pudiéramos si pudiéramos verdad traer ese milagro a nuestros tiempos si pudiéramos ponernos de frente a Jesús y Jesús te dijera deja lo que estás haciendo ven y sígueme y yo te haré pescador de hombres te recorde y no te salcae yo no sé que es lo que tú estás haciendo pero yo sí sé lo que Jesús nos pide y el nos pide sígueme y yo te haré pescador de hombres Jesús nos pide que caminemos de frente a Él que le sigamos porque Él nos va a dar pago por lo que hacemos y esa paga es la vida que hagan como comencé diciéndole ¿verdad? en este episodio de la pesca milagrosa estamos afanados en el mundo trabajando, doblando el lobo como esclavo de este mundo de este mundo que no nos va a pagar de cosas que son perecederas esclavo del trabajo para poder tener la guagua más cara esclavo del trabajo para tener la última casa que ni siquiera disfrutamos porque somos esclavos del trabajo esclavos del trabajo y rezagamos a Dios para cuando tenga tiempo pero realmente es que no tengo tiempo porque soy esclavo de otras cosas de otras cosas perecederas que nada tienen que ver con ser pescador de almas para que entonces se nos olvida que no solo de pan como dice otro versículo de la Biblia no solo de pan vive el hombre como Jesús ¿verdad? fue tentado sino de toda palabra que sale de la boca del Señor y nos pasa como le pasó a aquel que se pasaba trabajando y trabajando y trabajando en un momento yo vengo tantos pies tendré que derrumbar los graneros hacer el granero más grande y después me sentaré a disfrutar todo lo que he hecho y el Señor le dijo Necio sabes que esta misma noche le llamaré a mi presencia ¿qué podiste disfrutar? nada ¿qué podiste? ¿pudiste cosechar algo? para el reino de los cielos de nada hiciste riquezas en este mundo y no se sabe para quién van a ser pero cuando partas de este mundo nada te vas a llevar en esa pesca milagrosa cuando Jesús llama a Pedro y le dice no tengas miedo no tengas miedo porque yo te haré pescador de hombres Jesús no le dijo yo te voy a dar riqueza Jesús no le dijo yo te va a ir bien conmigo Jesús no le dijo este vas a tener el mejor bote en aquellos tiempos vas a tener un velero que es de un bote ¿verdad? Jesús le dijo ven deja todo ven conmigo y te haré pescador de hombres ¿cuántas veces? ¿cuántos llevamos batallando en nuestra vida? nos sentimos cansados porque estamos batallando en los mismos y vemos que no hay luz al final del turno y seguimos batallando en los mismos pero Jesús te llama Jesús te llama y te dice a ti no tengas miedo sígueme y te haré pescador de hombres tenemos que reflexionar mi hermano mi amigo tenemos tenemos que ver en qué están empleando esta vida que Cristo Jesús nos ha regalado tenemos que ver cómo estamos cumpliendo si es que estamos cumpliendo la voluntad de Cristo en nosotros o si es que nosotros estamos cumpliendo nuestra voluntad pensando que podemos engañar a Cristo al Cristo milagroso al Dios el Señor siempre nos está llamando siempre está tocando la puerta Él siempre está pendiente de nosotros le hemos dejado afuera no decimos su nombre lo más seguro no tenemos ni un cuadro puesto dentro de nuestra casa que nos recuerde a nuestro creador lo más seguro no llevamos nuestros hijos nuestra familia a la iglesia porque eso es aburrido lo más seguro no nos acordamos y damos gracias al Señor porque sobre nuestras cabezas hay un techo porque sobre nuestra mesa hay comida en abundancia porque nuestras puertas de banco están llenas y repletas y entonces porque tenemos un trabajo no nos hemos acordado porque estamos tan bendecidos pero el Señor nos dice no tengas miedo levantes la mirada deja todo y te haré un pescador de hoy dice la palabra que cuando Jesús le dice a Pedro lleva la barca adentro y echa la red Pedro se sorprendió pero al mismo tiempo le dice Señor si tú lo pides lo haré Señor si tú me llamas iré porque esa es la actitud que tenemos que tener cuando Cristo nos está hablando tenemos que abandonarnos a Jesús como lo hicieron los apóstoles como lo hizo Pedro que había estado toda la noche pescando y no había pescado nada pero se abandonó y le dice si tú lo pides lo haré porque el Señor te dice busca las cosas del reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadido mira lo que te dice el Señor el Señor no quiere que estemos en necesidad el Señor no quiere que nos falte la comida la ropa los bienes necesarios el Señor quiere que seamos prósperos pero quiere que nos abandonemos a su palabra que nos abandonemos a su voluntad porque quizás no te has dado cuenta pero todo lo que tenemos todo lo que viene viene del Señor de su bondad tenemos que meditar que no nos vaya a pasar como le pasó a aquel hombre de ritmo que trabajó todas las unidades acumuló todo en su granero y tenía tanto que tuvo que derrumbar los graneros y hacer otro granero más grande como le dijo ahorita y cuando se iba a sentar a disfrutar todo lo que había trabajado todo lo que se había ganado todo lo que había sudado el Señor le dice necio hoy mismo te voy a llamar a mi presencia y cuando el Señor nos llame a su presencia yo no sé qué excusa tú le vas a dar no sé qué excusa le vayas a dar es que no lo vamos a poder engañar no le vamos a poder engañar porque todas nuestras obras saldrán a la luz y no le vamos a poder engañar así que mis amigos y mis hermanos no nos queda que reflexionar sobre este milagro de la pesca el Señor puede hacer milagros en nuestro corazón el Señor puede remover todo ese egoísmo toda esa cizaña de nuestro corazón puede remover toda esa depresión que nos están viendo todos esos vientos de tempestad que tenemos en nuestro corazón todo ese egoísmo toda esa esclavitud levantes la mirada esclavitud de pasiones esclavitud de sexo esclavitud de pornografía esclavitud de abandono al Señor esclavitud del bien el Señor puede remover todo eso puede darte una libertad verdadera porque la esclavitud que muchos tenemos en nuestro corazón no tiene los ojos cerrados pero Cristo puede abrir nuestros ojos puede remover todas esas esclavitudes por las cuales estamos viviendo hoy Jesús puede hacer una pesca milagrosa en tu vida le puede dar sentido a tu vida puede rescatar tu familia hoy Jesús te puede estar llamando hoy Jesús te puede estar sacando de atrás y te puede estar poniendo delante miren lo que les digo mis amigos mis hermanos gracias verdad por sintonizarme esta palabra del evangelista San Lucas capítulo 5 versículo de 1 al 11 la pesca milagrosa meditemos y pidamos al Señor que haga un milagro en nuestra vida que esa pesca milagrosa venga en nuestro corazón que nos haga amarle quererle sentirle que nos dé esa ansiedad de buscarle que haga crecer en nuestro corazón el amor porque amando a Cristo es que podemos amar a nuestro vecino amando a Cristo es que podemos amar a nuestro esposo a nuestra esposa a nuestros hijos amando a Cristo es que podemos amar al deambulante que está en la calle que no tiene nada y podemos compartir lo que tenemos con él amando a Cristo es que podemos ser auténticos discípulos de Cristo y solamente amando a Cristo es que podemos dejarlo todo y ser pescador de alma para Cristo que el Señor te bendiga que el Señor te fortalezca que bendiga tu familia que bendiga tu trabajo que bendiga todo lo bueno que tú haces en el nombre que está por encima de todo nombre Cristo Jesús será hasta una próxima ocasión en este su segmento el Cristo milagroso hoy con el episodio la pesca milagrosa será hasta entonces que el Señor les bendiga y les fortalece tengan todo un excelente día